Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que venimos formulando para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina vamos a hacer un trabajo para alejar a una persona de nuestro ambiente es un aléjate de mi ambiente, aléjate de mi hacer que la persona que molesta, una persona que por ahí quizás es una expareja o un ex amigo, un ex compañero, un ex patrón alguien que esté siempre, que por ahí nos molesta y queremos que esté lejos de nuestro círculo, de nuestro ambiente para que esa persona se aleje de nosotros y no nos vuelva a molestar más es para eso que se hace este trabajo no le hace mal a la persona en sí, a la que estamos trabajando no le afecta, no le va a afectar, no le va a hacer nada malo pero va a ayudar a que esa persona se aleje de nuestro ambiente así que bueno, vamos a iniciarlo de esta manera lo que sí, les explico, seguramente por ahí es muy posible que en el alejamiento haya una pelea con nosotros, con la persona esa es muy posible que sea por medio de una pelea esto les digo porque normalmente esto es para romper una relación o romper un lazo que haya entre dos personas entonces por ahí lo que sucede es que terminan que esta relación se termine a veces por medio de una pelea eso para que ya lo tengan en cuenta nada más que para eso así que bueno como les iba diciendo vamos a vamos a necesitar primero son seis ajos seis dientes de ajos a ellos le colocamos a cada uno de ellos el nombre de esta persona que queremos alejar de nosotros esta persona que queremos alejar con un marcador le ponemos el nombre a cada uno de ellos de esta manera y esto les va a llevar un poquitito de trabajo así que tengan en cuenta esto a la hora de hacerlo el tiempo que les puede demorar porque van a encapsular los voy a poner esto para no llenar el plato de cera ponen estos papeles abajo y vamos a encapsular de esta manera primero agarramos tomamos una vela negra previamente la limpiamos con alcohol y un paño limpio de la mecha de la base para quitar todas las impurezas y no ponemos nada en la vela solamente la limpiamos y la encendemos de esta manera encendemos la vela y vamos a encapsular cada uno de los dientes de ajo vamos a ponerlo así esto les puede llevar un tiempo por eso les digo que tengan por ahí cuando empiecen a hacer el trabajo que tengan el tiempo para hacerlo porque les puede demorar el hecho de que tienen que encapsular estos 6 dientes de ajo con una vela si no les alcanza la vela limpian otra vela más y repiten la operación la limpian bien y siguen y la encienden y vuelven a encapsular así van a encapsular todos los dientes todos van a sellarlos bien por supuesto que de un lado y del otro acá les estoy mostrando un lado lo que pasa es que esto lleva mucho tiempo no quiero tampoco consumir 20 minutos de video solamente para mostrarles como se encapsula un diente de ajo que es fácil, sencillo para que ustedes lo vean no lo voy a mostrar a los 6 dientes con uno que muestre creo que ustedes van a poder apreciar como se hace que es sencillo no tiene ninguna ninguna ciencia rara para poder hacerlo gracias por los mensajes de apoyo que tuve con todos es verdad hay gente que denuncia mis videos que no sé que tienen mucho tiempo libre o quizás son gente que también tiene hace estas cosas y no les gusta como lo hago yo la verdad es que no sé por la razón pero bueno seguimos trabajando no les vamos a hacer mucho mucho alarde a esto pero da un poco de problemas el tener que estar bajando los videos y borrándolos porque te los denuncian la verdad no lo entiendo ni a mi no me interesa hacer ese traveso con nadie bueno vamos encapsulando si no les alcanza la vela por supuesto como les digo recién hagan lo mismo con otra y repitan y hagan lo mismo encapsulen todos los 6 ajos todo el ajo completo bueno acá tenemos uno para mostrarles solamente vamos a hacer eso lo vamos a mostrar como queda no quiero llevar más tiempo opa entonces va a quedar bien encapsuladito así de esta manera así los 6 dientes de ajo una vez una vez que que hicimos esto vamos a hacer que tenemos los 6 dientes ya encapsulados una vez que tenemos esto tomamos un frasco dentro del frasco colocamos un poco de vinagre primero vinagre común de alcohol no hay ningún problema es el que tenga en la mano no es necesario colocamos los 6 dientes de ajo ya encapsulados dentro 6 y ponemos leche por eso les digo que va a haber discordia porque este es un ritual donde van a pelear ponemos leche y cerramos los 6 dientes de ajo vienen con el nombre de esta persona escrito y vienen encapsulados con una vela negra colocamos en el centro de un plato y ponemos alrededor de esto vamos a hacer primero el círculo que es más sencillo si no se complica ahí es mucho más fácil primero hacer el círculo después ponemos el el frasco muy bien hacemos un círculo de sal alrededor del frasco si sobre el frasco mismo primero bueno tomamos una vela negra la limpiamos le ponemos en este caso si el nombre de esta persona vamos a colocarlo sobre el frasco y tomamos una vela blanca y donde colocamos nuestro vela y nos ponemos fuera el círculo de de sal tiene algo más sucia no y nos colocamos fuera el círculo de sal en la vela blanca vamos a poner el nombre nuestro también la vamos a limpiar yo no esto pueden agarrar y sellarlo con la cera misma para que no se le pase lo que me pasa a mi en este momento que no se quiere quedar pero bueno encendemos colocamos sobre el frasco y lo dejamos ahí luego tomamos la vela blanca la limpiamos con un paño limpio y alcohol de la mecha a la base para quitar todas las impurezas y ponemos nuestro nombre y nos colocamos fuera del círculo de sal y con ambas de las encendidas dejamos consumir toda la noche una vez que esto se consume desechamos los restos a la basura sin ningún problema y tomamos el frasco el frasco lo envolvemos en un paño negro y lo enterramos bien lejos de nuestro hogar lo más lejos que podamos llegar de nuestro hogar si preguntan luna lo ideal es hacerlo dentro de la menguante de la luna menguante es lo ideal pero se puede hacer en cualquier otro momento lunar sin ningún problema pero es aconsejable por ahí hacerlo dentro del menguante bueno espero que les guste es para sacarte de encima una persona molesta para sacarte de tu ambiente de tu lugar a esta persona que puede estar molestándote así que no es para hacerle daño de ninguna manera así que espero que te haya gustado espero que te sirva denle me gusta a este video suscríbanse a nuestro canal compártanlo y nos vemos en el próximo un abrazo muy grande a todos ustedes adiós